¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sanchez. ¡No, no, 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 no! ¿Qué va a hacer? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos más van a jugar? Dos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Si gira tensión! ¡Se viene para pegarle de lejos! Aquí va saliendo con la pelota ahora Aquí va saliendo con la pelota ahora ¡Libre queda por la derecha! 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 ¿Cuántos minutos tenemos? 28.30 Falta sin seguidor Uy, que mal chocó, muy voluntario, pero muy fuerte el choque Hay una falta, Barcalá, le tracen a tiro libre Impecable quitte Aquí va saliendo con la pelota ahora Va sobre el sector derecho El remate Final del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!